Hello amiguitos, como están? Hoy les voy a enseñar a hacer un perrito, muy bonito Les voy a enseñar a hacer una raza borzoy Gracias por ver el video Bueno, no me quedo tan bien, pero vamos a probir Este es un borzoy Bueno, espero que les haya gustado Y nos vemos mañana Besitos, chao Compártanlo con sus amigos